señores ya leonel fernández quemó las naves oficialmente le ha declarado cómo se llama aquel ejecutivo que le dijo a otro empresario tambores sonar tambores de guerra el lío de recuerdan del llamado a la empresa esa de plástico explotó poliplas fue yo creo bueno el de tropicadas y si el de tropicadas y manuel díez cabral que tuvieron una discusión amena y él dijo sonar tambores de guerra bueno pues nos ha tocado lo en el fernández definitivamente a luisa vinader o sea no es que no cuentes conmigo para reunir reunirnos y hacerte tu gobierno más placentero estos últimos cuatro años no es que ya ha escalado esta advertencia a que si se reforma la constitución la fuerza del pueblo se tiraría a la calle y eso lo hace el hombre de más poder en la fuerza del pueblo luego de lonel fernández radamés jiménez el ex procurador general de la república dijo que no hay que hacer ningún tipo de revisión y remontamiento a la constitución de de la república y que incluso eso revisar la carta magna para supuestamente poder poner candados es un peligro y es un método non santo que puede hacer lo contrario podría aprovecharse eso para establecer una una suerte de reelección sin consecutiva no sin límites lo cual entonces habilitaría nuevamente a luisa vinader y de paso quizás a otras personas no otras figuras como quien como danilo medina por ejemplo y no él no dijo eso lo estoy sacando yo no lo que no es que lo dijo esto literalmente el señor radamés jiménez peña pero ya nos ha nos nos tiene nos ha dado muy claras muy claras muestras el el partido fuerza del pueblo y el presidente de lonel fernández de que no va a apoyar estas reformas a la constitución y algo que no es cosa menor quizás hasta más fuerte que la constitución que es el pacto fiscal o la reforma fiscal esa esa reforma que lo que promete es nuevamente cargarnos a los más jodidos en otra edición vamos a hablar a profundidad de lo borrador que se ha colado y que ya diferentes sectores importantes se han expresado sobre él entonces ese borrador tiene asidero cuidado si el gobierno lo está socializando de esa forma para que uno se vaya acostumbrando los tablazos entonces leonel fernández y lo hemos analizado antes también fue viendo señales muy poco muy poco halagüeñas recordemos que tan sólo la semana pasada a inicios de la semana pasada se conformó un bloque de senadores independientes que no son más que senadores aliados al prm que tendrían su asiento en el consejo nacional de la magistratura de esta forma negándole una plaza nada más y nada menos que a un senador de la oposición que vendría a ser en la fuerza del pueblo y muy probablemente omar fernández porque como bien sabemos omar fernández es el activo principal aparte de lo en el fin de fernández de activo político conocido porque imagínate tú no vas a sentar ahí a félix bautista que si bien félix bautista no tiene ningún impedimento legal pues a nivel de imagen no es lo mismo que omar entonces ese tipo de señales la fue viendo leonel fernández y ha escuchado el reclamo a nivel de reforma fiscal de los principales sectores entre ellos cervecería nacional dominicana y dice no yo me apeo de aquí tú emburújate con reformas reformate con temas que van a restarte a minar tu popularidad y yo me voy a lavar las manos entonces hay problema no sé qué piensan ustedes este cambio de cambio de actitud de parte de la fuerza del pueblo ante luis abinader quien ya había negociado más o menos con leonel fernández ese consenso ese acuerdo vamos a sentarnos vamos a hablar ese apoyo ese apoyo a la reforma fiscal ese cambio de la noche a la mañana incluso ya cuando leonel fernández tuvo que enfermarse eso esos señores miren eso se ha hablado lo hemos hablado fuera del aire hemos recopilado información oye qué pasa edwin cruz mermin ramé jiménez un hombre que tiene mucha información especialmente dentro de la procuraduría general de la república maneja mucha información y esa actitud de cierto modo hasta tolerante de leonel fernández en víspera de la de la campaña esos coqueteos con luis abinader esa aceptación de esa reunión eso se debe a una negociación la negociación de continuar con la impunidad hacia los hombres de leonel y hacia el propio leonel y la promesa de que quien va a ser la king es la figura que desde la fuerza del pueblo se estaba tratando de que luis abinader pusiera como procuradora de la república jenny berenice jenny berenice aparentemente eso se cayó y nosotros aquí dimos la primicia de las conversaciones que es que ya que ese decreto está para guillermo moreno eso inmediatamente cambió todo en la fuerza del pueblo y especialmente radame jiménez pudo convencer a leonel fernández de que esta gente no va a cumplir no vaya a esa reunión no va a ser llena y la procuradora la procuradora entonces ese es eso lo que ha desatado esto ahora y entonces radame jiménez dice no mira si ya luis abinader va a poner a guillermo moreno es el mensaje claro y violando el acuerdo que hicimos de que va a ser jenny es que nos van a dar con todo entonces vamos a la guerra y es por eso que radame jiménez dice bueno la reforma fiscal no hagan ustedes es el y ustedes el estallido social que va a pasar con esa reforma fiscal nosotros lo único que vamos a hacer a sacar el provecho electoral de eso en la reforma constitucional nos vamos a lanzar a las calles nosotros tenemos un 28 por un 29 por ciento más ese 46 por ciento de la gente que no votó que vamos a tratar de motivarla le vamos a hacer un desastre a motivarlo por vía oficiosa porque recuerda que el onel tiene una amplia una amplia tasa de rechazo 47 y a motivarlo por la vía oficiosa como lo saben sí sí pero se motivan recuerde que leonel fernández hizo una de las marchas más grandes que se ha visto en la actualidad cuando al congreso precisamente como vamos a proteger la constitución o sea entonces lo que yo veo aquí es como tú dices bueno ya una guerra esta gente luis abinader que les resultó con el pld y con todos los funcionarios del pld es importante lo neutralizó lo casi anuló llevó casi ese partido a la desaparición con el asunto de manejar la justicia independiente entonces radame jiménez dice ok vamos vamos frontal entonces y aquí señores en estos cuatro años esto va a ser insoportable vamos a tener y es cierto vamos a tener a la fuerza del pueblo que es el partido de oposición con su millón y pico de votos que sacó no 200 mil señores se la va a poner difícil al gobierno entonces qué va a pasar cuando luis abinader quiera reaccionar y quiera entonces sacar expedientes viejos los expedientes viejos contra la gente de leonel no no lo puede victimizar y expedientes relativamente nuevos recuerda lo que dijo nuestro compañero mario herrera pero era dijo en su canal en su canal de youtube que hay el secretario de finanzas o el tesorero por así decirlo del de la fuerza del pueblo pues se denunció hace un tiempo x sobre todo el abogado julio curi nos recordamos una serie de malversación de fondos en los comedores económicos en los gobiernos danilo medina no han pasado 10 años de eso oíste no han pasado 10 años de eso y hoy él está en la fuerza del pueblo o sea no dudes que dentro de lo que tú has analizado también esté esa variable de que uno de los funcionarios uno de la gente de clave de lonel fernández de mayor confianza esté siendo sea la habilitación para empezar a caerle atrás a la gente de lonel fernández pero ya como tú dices literalmente pero tú sabes que respecto a jenny berenice es un poco naif pensar que va a ser fiel y mira no lo dudo para nada yo no lo dudo porque ella es hechura de radame jiménez coño men ha sido ha sido fiel hasta ahora ha sido fiel y muy bien fue fue bueno ha sido fiel al pacto que el jefe determinó bien es luisa binader bien eso y es una hechura también wilson camacho de jenny jiménez eso yo lo sé ellos son producto pld lo sé lo sé y específicamente lonel fernández lo sé sin embargo hay que tener cuidado jenny berenice está siendo muy ponderada por la sociedad civil y lo recuerdo un reconocimiento que le dieron eeuu y las informaciones que uno recibe de esos de esos lares es que ella es candidata de eeuu para que se quede ahí o sea procurador independiente en el famoso ministerio de justicia que se quiere que quiere crear luisa binader o sea que no es confiable jenny berenice del todo yo yo personalmente creo que la fuerza del pueblo está haciendo politiquería con este asunto de las reformas pero es lo que le toca hacer porque ellos no tienen una un gran peso en el congreso nacional para poder detener o o parar cualquier reforma fiscal o constitucional ellos no tienen esa fuerza no lo pueden detener el pld pues el prm puede muy bien sin tener que tomarlo en cuenta ellos hacer lo que tengan que hacer y la fuerza del polo va a hacer eso politiquear sensacionalismo la fuerza del pueblo que nace del pld los miembros de la fuerza del pueblo firmaron la estrategia nacional de desarrollo y en la estrategia nacional de desarrollo contempla ciertas modificaciones a la constitución para condicionar la que se garantice el cierto derecho a las personas no sé ellos están ahora desdiciendo y siendo incoherente hablas del 20 30 del lado entonces como eso se contempló en la estrategia nacional de desarrollo 20 30 del foro económico mundial no creo que es algo local aquí es una estrategia local unas metas una estrategia local no no está trazada por el foro económico de davos hay algunas cosas que sí se asimilan sí pero la fue organizada por todos los sectores de políticos de la república dominicana abinader pertiene tiene un asiento en davos es raquel peña también no no está relajando claro en serio ahora bien como la fuerza del pueblo lo único que le queda es hacer politiquería de este asunto ellos van a coger su rol de política de politizar lo que no se debe politizar y todo lo demás si muy bien yo no creo que ni este gobierno ni ningún otro ha generado la suficiente confianza en la ciudadanía para permitirle una modificación constitucional a gran escala como la que se pretende hacer yo también entiendo que fue el pueblo que decidió que esa gente lo hicieran como yo quisiera porque usted tuvo la oportunidad de ir y ejercer su voto y votar por el quien usted entienda si no era este era otro pero el que ganó fue este a este le toca y le dimos todos los poderes absolutos para que ellos realicen todos los cambios que entienden entonces es muy difícil reclamarle al partido de gobierno cuando usted tiene la posibilidad de pasarle factura en las urnas por ese lado por otro lado sobre la reforma fiscal que se pretende hacer yo creo que el gobierno está jugando con la percepción filtrando esos borradores poniendo la que la poniendo los impuestos a un montón de cosas que ahora no tienen impuestos como el alcohol como los servicios como la villa como la compra como los vehículos de luz para mí no va a ser tan drástica en cuanto a los montos que se pagarán en los nuevos impuestos pero si se va a ampliar la tasa impositiva que muchas cosas que no pagaban ahora si van a pagar ahora bien si muy bien la reforma pudiera ser justificada para para pasar de la de las condiciones de pago de impuestos que tenemos actualmente a unas nuevas condiciones primero tienen que revisarme los gastos del gobierno tú primero tienes que revisarme cómo vamos a nosotros a reducir los gastos que hacemos en la parturienta haitiana tú tienes que explicarme a mí cómo vamos a reducir los gastos que hacemos los dominicanos en el sistema educativo público para los haitianos tú tienes que explicarme a mí qué vamos a hacer con las exoneraciones que tienen algunas empresas que no generan los empleos ni la riqueza que se supone que generen con esas exoneraciones hay un montón de cosas que tú tienes que explicarle a la ciudadanía antes de que ellos entiendan que deben pagar más impuestos cuando tú no aumenta la calidad del gasto entonces politizar temas tan serios es un error de la oposición de la fuerza del pueblo pero recordemos que es lo único que tiene politizarlo todo bueno yo bueno bueno politizarlo no les queda tienen que hacerlo porque son organizaciones políticas pero la reforma fiscal independientemente de que leonel fernández ha formado parte de esa irresponsabilidad fiscal parte integral de ella uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para seguir algunas pautas que está marcando la fuerza del pueblo que no son inciertas porque si bien es verdad todo lo que acabo de decir también se ha portado muy mal este gobierno en materia de ejecución fiscal se ha portado muy mal y ha ampliado inclusive la injusticia cargándonos más revise bien cheque bien que lo están haciendo y recuerde que en varias ocasiones más de una ocasión el director general el director de presupuesto cola recolaba por ahí una reforma fiscal lo que pasa que la gente se regaba pero lo colaba dentro del presupuesto recuerden que en el primer presupuesto de este gobierno 2020 lo hizo y la gente se paró la gente empezó a pelear pero poco a poco en par de renglones no fueron aumentando las cosas o sea que ellos han colado alguito de la reforma fiscal solamente que ahora la injusticia va a ser mayor porque luisa binader es un empresario señores es un empresario y como empresario se va a aportar luisa binader tiene una cuenta en un paraíso fiscal o sea el presidente de nuestro país tiene cuenta offshore fuera de nuestro país y uno no tiene claro si él pagó impuestos o no de eso yo no lo tengo claro el día de hoy no ha pagado impuestos si el presidente que ha dicho también encima de todo que él no ve problema con esa vaina y que va a ser de república dominicana un paraíso fiscal revise cómo están la mayoría de los países que son paraísos fiscales a nivel de desarrollo revise esos indicadores sociales de esos países vaya a ver lo bien que está panamá a nivel de indicadores sociales vaya a ver lo bien que está ahí la tortuga ustedes creen que todo es suiza no no bueno mira lo esto yo lo comentaba en foco público el hecho y tú lo acabas de decir aquí en el año 2021 era el año para hacer la reforma fiscal porque no se ha aguantado más o sea actualmente tenemos que buscar 230 mil millones de pesos eso equivale casi al presupuesto de educación es decir cuando duplica el por ciento de ya una emergencia es decir cuando tú debes 100 mil millones de pesos de déficit de recaudación cuando tú estás en eso ya tú tienes que hacer una reforma fiscal urgente es decir pasamos de esos 100 ahora actualmente a 230 mil porque porque en el año 21 no se hizo y no se hizo porque el presidente de la república dijo esto es un costo político que yo no voy a correr y no voy a correr porque yo me voy a reelegir pero recuerden ustedes que en el año 21 el presidente de la república supuestamente no iba porque había sido un tema una promesa de campaña el hecho de yo no voy entonces qué pasa en el 21 cuando tiene que hacer la reforma que ya él sabe que él va sabe que él va pero le dice a la gente que no que él no va o no hablaba o no hablaba no hablaba bien hacía silencio bien porque él decía él no decía que no iba a maraca yo decía no es el momento bien no es el momento pero teníamos una promesa porque ahí está varsovia ahí está la capisco de varsovia claro claro porque por principio perre de ista él no se iba a notar claro claro y además el hecho cuando él dijo yo voy casi a último momento entonces qué pasa él manda a esa él manda recuerda que se filtró un documento se filtró un documento en el año 2021 de una propuesta que supuestamente estaba haciendo el estado para la reforma fiscal y como tú dices la opinión pública dijo no y qué pasa no no amigo además de que sabiendo ellos que dos veces 2020-2021 sabiendo ellos que la reforma fiscal tenía que hacerse eso prácticamente una promesa de campaña de ellos fue que no se preocupen que la clase media le han puesto demasiado impuesto nosotros no vamos a ir a para allá sabiendo que tenían que hacerla entonces cuando lanzan esa bola que se filtran esos documentos pues tú dices la opinión pública es que lo que va a hacer esta gente es el presidente lo que está haciendo es tanteando a ver si dijo no espérate no la gente no está en eso yo me voy a reelegir no qué vamos a hacer bueno préstamo préstamo y préstamo va a gobernar en base a préstamo bien ahora y hay más de 40 mil millones de dólares que los tiene el gobierno que no los ha ejecutado en nada porque no hay obra pública no hay obra pública usted que pueda justificar los más de 40 mil millones de dólares en préstamos no se sabe dónde están así entonces qué pasa ahora y yo y yo y ok ese discurso de la oposición de no resuelvan su lío ustedes que tú dices si es verdad o sea tiene razón resuelvan su lío ustedes ustedes deja de culparlos no pero ahí es donde yo voy y se lo decía a nuestro a nuestro amigo guandis ramírez yo vamos a ver señores ellos tienen responsabilidad la oposición tiene responsabilidad la oposición no se puede ahora hacerle le voy a hacer huelga de brazos caídos al gobierno con esta reforma fiscal no voy a aportar absolutamente nada a eso apostando al desastre apostando al estallido social que los únicos que se van a joder somos nosotros porque ellos ellos lo de la oposición tienen mucho dinero guardaron mucho dinero nos robaron mucho dinero para aguantar su invierno para aguantar cualquier estallido social que hay aquí ellos tienen en sus torres van a ver desde arriba la ciudad de frotándose las manos porque saben que entonces en el 28 pues tiene que haber un cambio pero lo pero el partido del gobierno también tiene ellos no van a sufrir eso económicamente no lo van a sufrir porque también van a estar de sus torres viendo al ciudadano matarse y la oposición esa no ese no es el papel de la oposición la oposición tiene que atender Edwin y tenemos tenemos que analizarlo así la oposición que quiere el beneficio el mayor beneficio para el pueblo dominicano la oposición que se está vendiendo como opción de poder está obligado Edwin y Melvin a atender el llamado del presidente de la república a decirle si el presidente de la república dice señores vengan ayúdenme la oposición si pero está bien pero vengan ayúdenme está bien yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero vengan ayúdenme no es vengan ayúdenme y aprueben todo vengan ayúdenme y aprueben todo yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar si ponemos en cintura los evasores fiscales pero que entonces ahí ahí el pueblo va a ver cuál es el talante de esa oposición pero ni eso si la oposición no hace eso pues ya si uno puede pero la oposición cuando dice no nos vamos a sentar ni le vamos a llevar propuestas de nada que resuelvan ellos te está diciendo exactamente que no van a hacer nada no van a asumir su responsabilidad con el pueblo dominicano porque discúlpame lo que dice Edwin es lo que más sentido hace de toda la conversación de en cuanto a la reforma fiscal más que ampliar la tasa impositiva más que aumentar lo que pagamos en impuestos aquí lo que tenemos que buscar es mecanismo para que ya la persona pague en sus impuestos especialmente los ricos eso es lo que tenemos que hacer evitar la evasión fiscal aquí se aquí se se pierde más dinero que el que se recolecta entonces no debemos concentrar el discurso o la narrativa o las discusiones en cuanto a que si la reforma fiscal va a ser buena va a ser mala que si va a ser amplia que si va a ser justa que si va a afectar o no vamos a enfocar la discusión en crear mecanismos para evitar la evasión fiscal y y mejorar la calidad del gasto porque si mejora la calidad del gasto y también el dinero que se está perdiendo lo podemos colectar entonces no va a haber necesidad de agraviar al pueblo eso es lo que yo entiendo muy bien pero la oposición es la oposición debe ser una oposición más responsable que tiene que atender el llamado como digo del presidente el llamado de auxilio que es un reflejo de la ineptitud de este gobierno que tiene que pedir auxilio a otros sectores cuando ellos se presentaron para dirigir nuevamente el destino del país para solucionar estos problemas evidentemente ellos mismos están confesando y están pidiendo auxilio entonces yo digo la oposición tiene dos caminos para llegar al poder y elige el peor la oposición está eligiendo el peor camino el que sacrifica al dominicano el del estallido social está eligiendo la oposición entonces pierde con vida la sangre entonces el camino que debe asumir la oposición con su responsabilidad es sentarse en la mesa con el presidente de la república llevarle las propuestas al presidente de la república mire esto es lo que le conviene al pueblo dominicano y a la pública también obviamente claro obviamente porque tienen que sacar capital político de eso esto es lo que le conviene al pueblo dominicano bien evidentemente cuando eso se haga público la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que bueno la oposición hizo su trabajo se gana un punto con la opinión pública con el electorado ahora eso para la oposición no es lo más seguro lo más seguro para la oposición es no hacer nada no hacer nada el desastre las muertes en las calles las protestas y ellos como repito frotándose las manos eso es lo más seguro señores ustedes recuerdan en el año uno de los peores gobiernos que ha pasado por aquí 2002 2004 Hipólito Mejía ¿cuál fue los movimientos de la oposición? señores ustedes recuerden que aquí hubo empresarios en combinación con el PLD que empezaron a sacar divisas de aquí para que se joda esta vaina boicote económico boicote y eso es lo que está eso es lo que está acostumbrado a hacer esta oposición y creo que van a volver a hacerlo de nuevo también bueno señores esto es La Quinta Pata Melvin Sena invitado especial con nosotros José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse activen campanita denle a me gusta para seguir creciendo y compartan que se joda y compartan que se joda que se joda ¡Gracias!